Uruapan se sumó a la aplicación de las acciones que fortalecerán el desarrollo integral de Michoacán a través de la firma que hizo el gobernador Fausto Vallejo Figueroa del convenio con el Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo. Con este acuerdo, los municipios que participaron en el programa Agenda desde lo local se comprometen mediante Agenda para el Desarrollo Municipal 2014 a dar seguimiento a las acciones que permiten mejorar el desempeño de las administraciones municipales y a su vez evaluar el servicio que se brinda a la población. En este marco, el presidente municipal recibió un reconocimiento de parte del INAFED por haber sido uno de los municipios más pujantes en la aplicación y seguimiento de esta estrategia nacional.